Les habla el hombre del tiempo, con nuevas informaciones Entremos un vasco y viento, en varias de las regiones El cielo estará en blano, y habrá nieve en las montañas Pues de momento, porque como ya estamos comenzando a comprobar se complica la situación meteorológica al menos para los que no somos de calor, evidentemente porque hoy se inicia un subidón, increchendo, importante que nos va a llevar a máximas de 35 hoy, de 37 mañana jueves y en principio se volverán a rozar, si no alcanzar los 40 en varios puntos de nuestra comunidad, el viernes Ya del fin de semana no quiero saber nada aunque para eso tenemos a nuestro experto en la materia Don José Calvo, Meteos Ojuela, muy buenas tardes Buenas tardes Julio, ¿qué tal? Bueno, pues aquí empezando ya a temblar ante lo que se nos viene encima ¿A qué se debe, primero, el bajón de temperaturas de estos últimos días, que no es normal tampoco en agosto? ¿Y a qué se debe ahora el subidón que estamos anunciando para llegar a temperaturas más normales en esta época del año, que se inicia hoy pero que van a rozar los 40 grados el viernes? Bueno, tampoco te jes de verano que no está siendo en nuestra comunidad siempre lo especifico, un verano especialmente cálido fíjate que en los resúmenes mensuales junio fue más frío del habitual y julio, por lo que me llevo las estaciones que tengo yo en la zona de Logroño y a esperar en los datos oficiales de AMED, por supuesto se ha comportado normal, es verdad que ha habido dos días, tres días de calor algo más intenso pero han sido situaciones poco duraderas porque después ha refrescado pues mira, el verano en La Rioja viene muy marcado en dependencia de la procedencia de los vientos y los vientos vienen en relación a donde se posiciona el anticiclón cuando las temperaturas bajan es porque el anticiclón de las Azores está favoreciendo la entrada de flujos de noroeste que son vientos marítimos que vienen del Cantábrico más frescos, más húmedos y que producen en nuestra región el famoso cierzo dejan entonces un verano muy agradable con medios días de calor pero sin embargo las noches pues las temperaturas bajan y lo que ha sucedido estos días es que incluso puede que haga falta un jersey sin embargo, si el anticiclón se posiciona más hacia Europa lo que favorece es la entrada de vientos de levante el típico bochorno son vientos que vienen desde el Mediterráneo se van recalentando conforme ascienden por el Valle del Ebro y a la vez suben mucho las temperaturas eso siempre ha añadido que en situaciones anticiclónicas hay mucho sol y hay mucha estabilidad y hay poca mezcla de aire entonces las temperaturas suben muchísimo que es lo que va a pasar a partir de los próximos días y esas son las situaciones que marcan sobre todo el calor o el menos calor que tenemos en nuestra región O sea que tenemos que echar la culpa al viento cuando bajamos de temperatura me queda claro ¿por qué también hay estas diferencias meteorológicas de la noche al día? por ejemplo, esta mañana hemos amanecido con 11 grados en el horno y se anuncia que vamos a llegar a los 35 estamos hablando de una diferencia brutal entre la noche, la madrugada y el día en apenas cuestión de 12 horas Sí, por esto mismo porque hay mezcla o no mezcla de masas de aire cuando sopla el cierzo las noches se quedan muy rasas hay muy poquita además muy poquita, muy poquita nubosidad entonces se pierde radiación solar se pierde frío se pierde temperatura, mejor dicho y entonces las noches son más frías y sin embargo con noches de viento de mochorno con esas calimas con esa poca mezcla de masas de aire pues las temperaturas bajan muy poco y además es que también la tierra mantiene el calor porque estamos en verano así que las situaciones de lo que me dices tú se llaman amplitud térmica que es cuando la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima son muy grandes y son situaciones muy típicas de primavera y otoño aún así pues ya ves que ya se empieza a andar a dar también en este mes ya poquito a poquito se notará que vamos hacia el otoño Sí, una amplitud maja la de hoy 23 grados de diferencia para ver entre la mañana y la tarde Bueno, de cara al fin de semana me confirmas estos datos que ha adelantado la EMET para que la gente se vaya organizando con el tiempo vamos a tener 37, 40 y el fin de semana ¿qué temperaturas vamos a alcanzar? Bueno, pues efectivamente se conserva mejor dicho, se conserva se confirma la entrada de esa masa de aire cálido africano junto a altas presiones estabilidad, insolación bastante potente y lo que vamos a notar lo que te decía antes el cambio de vientos a sureste van a predominar el bochorno y las temperaturas van a ir ascendiendo de forma progresiva durante los siguientes días con avisos amarillos ya establecidos en la ribera durante el jueves y el viernes sin embargo, el sábado vamos a tener un ligero respiro precisamente por eso por lo que te decía entra viento de oeste, noroeste y van a, no te voy a decir bajar porque de 38 a 36 grados pues el refresco va a ser muy poquito pero bueno pero se nota, se nota sí, sí, sí pero más que bajar deja de subir y el domingo se mantiene también esas temperaturas en ese entorno además también es cierto que con los vientos atlánticos entra algo de nubosidad sobre todo en el oeste y en zonas de montaña y también la insolación es un poquito menor así que nos vamos a quedar con un viernes muy cálido sin embargo el sábado y el domingo serán un pelín más agradables para posiblemente coger fuerza en el inicio de la semana que viene pero vamos yo creo que todo dentro de una situación muy propia de un tiempo veraniego no creo que tengamos que hablar sobre todo en La Rioja insisto de una ola de calor a lo mejor hablaremos de un episodio de calor o sea me puedes confirmar con todos los riesgos del mundo que el verano con mayúsculas ya ha pasado en La Rioja bueno, bueno ya sabes que el tiempo nos da muchas sorpresas pero bueno es cierto que ya hay refranes que dicen en agosto el río en el rostro en La Rioja las grandes olas de calor o los episodios de calor suelen ser de finales de junio o de julio ahora en agosto son más extraños pero bueno suele ser habitual que ya en agosto no se produzcan olas de calor en nuestra región pero ojo que esto es meteo con el tiempo nunca se puede decir de este agua no deberé entre otras cosas Jesús José Calvo meteos a ojuela muchísimas gracias un abrazo bueno Julio hasta la semana que viene adiós es verano en más de uno La Rioja